Catalogada como una de las zonas más cotizadas para vivir del condado de Brooklyn, hoy estamos visitando Dumbo. Así que acomódate y acompáñame a conocer esta interesante área de la ciudad de Nueva York. ¡Vamos, Swing! ¡Vamos, Swing! Cuando una persona escucha la palabra Dumbo, automáticamente piensa en el elefantito con las orejas grandes, la caricatura. Pero en este caso, en realidad no es así. La palabra Dumbo, en términos newyorkinos, significa Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Lo dije bien. Anteriormente, esta área era conformada por una gran cantidad de fábricas y almacenes que no tenían encanto alguno. Pero debido al crecimiento de la ciudad de Nueva York en el siglo XX, estas industrias se vieron obligadas a trasladarse a otros lugares, transformando así estos barrios cercanos en residencias para todo tipo de personas. Pero Alfie, ¿cómo puedo llegar a Dumbo en transporte público? Las líneas de trenes más cercanas a esta área son las A y las C. Rumbo a Downtown hasta la parada High Street Brooklyn Bridge Station. ¡Bálvaro, qué inglés! Pues ahora mismo estamos en una de las áreas más icónicas de todo este lugar. En la calle Water Street con Washington Street. Donde se puede apreciar el puente de Manhattan junto a varios edificios por los lados. Donde miles y miles de personas vienen aquí a hacerse sus fotografías en esta famosísima área de Dumbo. Una de mis recomendaciones al venir a este bonito lugar aquí en Brooklyn es que vengan los días de semana. Porque esto está así los fines de semana y usted no va a poder tener el chance de hacerse la foto en las calles vacías. Como hasta el momento está, porque actualmente hay pocos, digamos. También aquí detrás de mí hay un área cerrada donde tienen ubicadas mesas donde usted puede compartir un café, un juguito, un snack, lo que usted quiera. Disfrutando de esta hermosa vista del puente de Manhattan aquí en Brooklyn. Y si por si acaso a usted le da un poquito de calor mientras camina, pues puede asistir a este camioncito de helado que está detrás de mí. Que por lo regular siempre está en el área. Y los precios de la paleta, las barquillas y otras cosas rondan de 5 dólares en adelante. ¿Sabían ustedes que esta área también cuenta con una playa de rocas? Pues sí, actualmente me encuentro en Pebble Beach, donde cientos y cientos de personas también vienen a tomarse fotos, como pueden ver ahí detrás de mí. Aunque no creo que sea permitido bañarse, no he visto a nadie bañándose todavía. Lo que sí tengo entendido es que usted puede alquilar kayaks por 20 minutos, esos botecitos que tienen los remos. Puede darse una vuelta por el East River, bien bacano, bien bacano. Estos están disponibles los jueves, sábados y domingos de junio, julio y agosto. Como les mencioné, es una playa que está compuesta con muchas rocas, no hay arena. Pero las personas vienen y aprovechan lo que es esa tremenda vista del Puente de Manhattan. Y se hacen sus fotos allí. Y también en esta parte de aquí atrás, pues tienen esos bancos de cemento, donde vienen a disfrutar de otra hermosa vista, pero en este caso del Puente de Manhattan. Pues ahora estamos caminando aquí por la orilla del East River, rumbo al carrusel. Katherine, ¿qué te parece esa área? Oh, es bien bonito, muy turístico. Definitivamente si ustedes van a venir a Nueva York, especialmente durante el verano, les recomiendo 100% que vengan aquí a Dumbo. La van a pasar muy bien, muchas cosas que hacer, comer, caminar, disfrutar. Es un área bastante fotografiable, digamos, ¿verdad Katherine? Muchas personas haciéndose fotos. Eso es lo que más abunda aquí, las cámaras, ¿no? Pero es muy bonito. Entonces aquí ahora mismo estamos en un área donde están los restaurantes, que también usted puede debutar de una sabrosa comida. Quizás los precios no sean los mejores, ¿verdad? Porque son un poquito caros, porque esto es un área turística. Pero tampoco es una cosa de que no se pueda. También puede venir entre familia. Claro está que tienen que tener un poco cuidado porque esto queda en la orilla del río. Y sabe que los niños pueden ir con la agua, porque hay piedras, no hay protección como dicen en algunas partes. Y hay que tener un poco precaución en esa parte. Pero es un lugar bien hermoso para vivir con familia. Y si usted anda con niños, una de las ventajas de venir aquí a Dumbo es este bonito carrusel. El cual se encuentra dentro de una cápsula de cristal para ser conservado. Y según tengo entendido, este carrusel fue hecho en el año 1920. Y está en Brooklyn desde los años 80. El precio para usted dar una vueltecita en este bonito carrusel es de 2 dólares. Y digamos que la vueltecita dura alrededor de 5 a 7 minutos. Ah, y una última cosita. El horario de este carrusel es de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ahora mismo ya se acabó. Habla bonito. Pues aquí mismo al lado del carrusel se encuentra este bonito parque. El cual actualmente usted puede ver muchas personas tomando aire fresco y disfrutando de un rico picnic. Al ladito del Brooklyn Bridge del Puente de Brooklyn. Ahora bien, una de las cosas que más me impresiona de este parquecito es la vista fenomenal que tiene de la silueta de la ciudad de Nueva York. Impresionante. Lo único que no se permite en esta área son las bebidas alcohólicas y realizar barbecues. La ciudad no permite eso para mantener todo más seguro. Así que cuando usted venga por aquí a Dumbo no olvide visitar el carrusel y también venir aquí a coger un fresquecito en este bonito parque. Ahora sí, vamos a subir a uno de los rooftop, una de las partes más bacanas con las vistas más brutales aquí en Dumbo. Estamos ahora mismo en el elevador y vamos para Tela Rufo para mostrarles esa bonita vista de los puentes. Ok, ahora sí, llegamos a la rooftop. Aquí arriba, miren qué bonito. Miren, de este lado tenemos el puente de Brooklyn. La silueta ya cayendo la noche. Y de este lado tenemos el puente de Manhattan. Hermosa vista desde aquí arriba. Se puede percibir también lo que es el carrusel que ya debajo. Hermoso. Sin duda que no pueden dejar de visitar esta terraza que está fenomenal. Aparte que también tiene ahí lo que es un restaurante. En dado caso de que usted quiera cenar o almorzar con una hermosa vista. Actualmente estamos aquí debajo del puente de Brooklyn. El lugar más icónico y fotografiable para todos los turistas. Y los que no somos turistas también. La razón a la cual muchos turistas vienen aquí a tomarse la foto debajo del puente de Brooklyn. Es porque estamos ubicados exactamente en el medio de la estructura. Lo cual hace que las fotos salgan fenomenales. Aquí mismo debajo del puente de Brooklyn se encuentra este espacio. Donde muchos jovencitos vienen a practicar skateboard. Una gran cantidad ahí también. Dándole vueltas y disfrutando una bonita tarde. Y si su presupuesto es limitado. Pues al momento de usted venir aquí en esta área. Si le pica el hambre. Les recomiendo este restaurante aquí en Old Fulton en Water Street. Llamado Shake Shack. Para mi entender una de las mejores hamburguesas que se realizan en los Estados Unidos. Mi gente. Recomendado. Y como ellos son una cadena de restaurantes. Pues los precios se mantienen relativamente estables. Así que se los recomiendo aquí en Old Fulton y Water Street Shake Shack. Pues al final si optamos por comprar los famosos Burgues. cuando hizo todos 40 dólares relativamente barato para estar en esta área porque probablemente en otros restaurantes le sale mucho más ahora quien se queja está rica hamburguesa con una vista como eso mire hasta bien acá la comida bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero le haya gustado esta vuelta cita por esta parte icónica de brooklyn llamada dumbo que te pareció esta bonita área coméntalo aquí debajo como yo le digo siempre no olviden suscribirse al canal darle like al contenido y también comentar seguirme en instagram obvio muy importante miro lo que abajo al fitabares sumamente activo en esa plataforma todos los días desde la ciudad de nueva york específicamente en dumbo brooklyn se despide son igual fitabares nos vemos en la próxima